¡Suscríbete al canal! Yo estaré dando el sorteo de 100 diamantes para un ganador para que así obtenga lo que es este personaje del mono, el mono ninja, le digo yo mono ninja y pues con esos 100 diamantes podrás reclamar lo que es este personaje y podrás cambiarte el nombre, ¿ok? Así que si deseas participar por eso no debes de estar suscrito al canal, activar la campanita, darle like al video y compartirlo con tus amigos, ¿ok? Y lo otro es que vengo a hacer como que otro sorteo, si parcero yo les dije que este 2019 iba a venir muy bien chetado, muy bien bueno y pues lo otro es que quería hacer un sorteo de unas cajas de skin de armas, Si, un skin de armas, ¿dónde está? ¿dónde está? Miren, esta skin que están acá de estas y pues de esta otra pues daría siendo un sorteo de 10 cajas, de 10 cajas, estaría siendo un sorteo de esto de 10 cajas Y pues si tú deseas participar para obtener unas cajas de estas quinquitas que te salga una permanente parceros y pues te invito que solamente de estar suscrito al canal, activar la campanita y darle like al video y así estarás participando Y obviamente comentar de yo participo voy a estar sorteando 10 y pues si no quieren un como un sorteo estaría siendo como un torneo de kill en un directo para que así tú este puedas ganarte lo que es un skin de estas Y lo otro es que voy a darle por aquí un regalo a una persona que pues me cae re bien y pues ha estado siempre activo al canal, pues voy a darle este skin de estas armas, de estas en 25 diamantes Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, ay mierda no sé si se habrá cambiado el nombre, pero bueno vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Bueno vamos a buscarlo, ay Reinaldo, Reinaldo Emilson CR, un saludo para ellos y para todos, Eñep que ya se cambió el nombre creo Digo que se lo iba a cambiar y vi que bueno vamos a buscarlo, no lo veo, no lo veo Lo malo es que no sé si el men se haya cambiado el nombre que eso es lo malo, que no se lo haya cambiado, ojalá no se lo haya cambiado Pues vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, está un poco como un poco demorado esto vale Bueno vamos, 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 bueno voy a hacer aquí lo que es un corte y voy a buscarlo, ok Bueno aquí ya encontramos lo que es al parcero que le voy a regalar este skin que es Julián y Paisa Siempre ha estado activo aquí al canal y pues le ha dado su like al video y ha comentado Julián y Paisa Y pues bueno, ey donde me metí carajo, no, 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 eso ay no, 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 bueno, ay no, carajo, carajo Bueno parcero, vamos a escribirle aquí al parcero Julián, gracias por ser tan activo al canal Bueno ya sabrá que si sigue siendo activo pues seguirá obteniendo premios más adelante Y pues si tú quieres recibir premio así pues solamente sea activo y pues y todo eso Por ahí una persona que me dijo que le regalara algo y nunca había tenido nada Y que estaba cumpliendo años ahorita el 6 de enero y pues yo quise también regalarle un skin de esas Pero no encontré su nombre, no me sale como que si fuera de otra región Y pues bueno aquí ya le enviamos el regalo aquí al parcero Julián y Paisa Que de verdad gracias y verdad gracias a todos por ahí tengo en cuenta a unos 3 más Que les voy a estar regalando estas skins y pues nada parceros Recuerden que si quieres estar participando por el sorteo de los 100 diamantes Para que obtengas este personaje Este personaje, ay miren parceros he estado perdiendo puntos Estaba casi en diamante 3 y he perdido demasiado No sé si alcancen ahí a ver los rojos Mire todo eso es pérdida, de aquí para abajo lo que hay es pérdidas, pérdidas Muchísimas pérdidas Entonces pues voy a ver si puedo volver a subir lo que es a diamante 2 Y aquí es caso llegar a diamante 3 porque estuve muy 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 cerca de diamante 3 Y pues nada parceros y lo otro es que voy a hacer aquí lo que es unos giros en la loot royal De diamante para ver si logramos sacarlo, sacarnos este skin De este men Pues vamos a ver, vamos, vamos, vamos a algo, algo que no tenga A ver, ay bien unas gafas Bueno no las tenía pero está bien, vamos a ver el segundo giro A ver, vamos, vamos ¿Qué es, qué es? Ay no mames Bueno parceros Esto ha sido todo Y pues bueno espero que les haya gustado y que pues que participe Y pues nada Darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han estado dando Y pues nos vemos a la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!